Subtitulado por Jnkoil T-Woo Parece que hay unos que están que se asomanweven Parece desmuelazada estos Ahí hay dos, hay una lifeline y hay un miraje Parece que yo le voy a dar esa lifeline Yo le voy a dar esa lifeline A la una, a las dos y a las Hijo de puta ¿Dónde, marica? ¿Dónde, marica? ¿Dónde, marica? ¿Dónde, marica? Están aquí encima, güey. Ina por ahí brincando, güey. He's in the air. Ya. C." 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 ¡Ganamos! No sé, huevo, ¡Ganamos! 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 ¡Y huevo en fútbol! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! 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 ¿Qué fue esa cochila? ¡Ganamos! Ay, par! here we are is ah que risa me dio mucha risa porque yo entro en el evento estaba con el otro y le he visto la risa y yo creo que tiene una cala que le dio el de reír el otro manquil pero estaba re herido y no fue ir y esa vieja tenía una eletronis a un gordo a un gordo y yo creo que aún era live yo no sé, yo entré con esa con esa speedfire y yo y vi un octain ahí todo agachadito weón ay parce sabes que yo creo que lo grave